Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar con esta mesa tan interesante, porque creo que cada vez estamos en boga de toda la sociedad, esta problemática de mensajes de odio, fake news, bots, etcétera, en las diferentes plataformas sociales, y sí que es cierto que hay una corriente de pensamiento con diferentes enfoques, y justamente creo que esta mesa cumple un poco esa idea de abordar este problema desde diferentes puntos de vista. Entonces, bueno, en esta mesa tenemos, bueno, tengo el orgullo de presentar y contar, bueno, con colaboración de diferentes proyectos internacionales, entre los que se encuentra Fundación Libre, que nos lo va a presentar Beatriz Pusaniche, el proyecto Nodio, que nos va a presentar Glenn Postolski, el proyecto No le des casito, de Marta Franco, y el proyecto del laboratorio Tlatelolco, de la UNAM, y un poco más en casa, el proyecto en el cual participo, y también el Instituto 25M del Observatorio contra la Desinformación Digital, que lo presentarán Silvia Plugisi y Emiliano Ortiz. Entonces, bueno, vamos a empezar por quizás una de las fundaciones referencias en toda América Latina y en todo el mundo de habla hispana. Hablamos de la Fundación Vía Libre y, bueno, una de sus directoras Beatriz Pusaniche, que, bueno, ella se considera en su bio activista contra el espionaje ilegal, que este es uno de los temas como muy ocultos, que no hablamos, pero que es de los más importantes y, sobre todo, una defensora de la libertad de expresión y de los derechos de los usuarios. De hecho, conecta mucho con el objetivo principal de su fundación, que, bueno, digamos que ella, la Fundación Vía Libre, se define como defensora de los derechos fundamentales en el entorno digital y intenta que haya una construcción colectiva del conocimiento y el desarrollo de una sociedad más justa basada en el respeto y en el avance de los derechos humanos. Por lo tanto, bueno, suena súper bien, pero lo mejor es que la propia Beatriz nos cuente en qué, cuáles son como las líneas, digamos, principales de su fundación y, bueno, sobre todo es el enfoque este de la problemática de la cual casi todos hacemos el mismo diagnóstico y lo que nos cuesta es hacer las propuestas de soluciones. Así que, bueno, Beatriz, te doy la palabra y estamos atentos. Muchísimas gracias, Julián. Y, bueno, en tu nombre extiendo el agradecimiento a toda la organización, no solo por habernos invitado a participar de este evento tan importante, tan interesante, con una agenda tan atractiva. La verdad es que hoy estuve mirando más temprano también algunas de las conferencias. Escuché a mi querida amiga Renata también hoy más temprano. Así que, bueno, es un honor para nosotros participar de estas mesas de debate. Me parece que lo que tenemos sobre la mesa es una problemática lo suficientemente compleja como para que requiera un abordaje multidimensional con múltiples miradas y en la que posiblemente las sutilezas que podamos tener en discrepancias o puntos de debate nos ayuden a construir mejores soluciones. Así que, muchísimas gracias por invitarnos, por tus palabras, Julián, también tan consideradas hacia nuestra organización que ha cumplido ahora en el mes de noviembre 20 años. Nosotros somos una organización que nació del movimiento global de software libre. Y con esto quiero ya poner una primera nota conceptual que me parece estratégica en todo este, en todo el trabajo que tenemos por delante, quienes bregamos por la defensa de los derechos humanos, no solo en entornos tecnológicos, sino en todos los entornos en los cuales todavía nos falta mucha, mucha lucha por la defensa de los derechos humanos, más allá del entorno digital, que es lo que nos convoca en esta mesa y en esta conferencia. Hay varias cuestiones. Bueno, nuestra organización nace del movimiento de software libre y el movimiento de software libre nace hace ya varias décadas como una mirada que pretende plantear justamente buena parte de las problemáticas que hoy tenemos sobre la mesa. La problemática de las autonomías, la problemática del control. Esta mañana en la mesa precedente se hablaba del concepto de soberanía tecnológica, que es el concepto que está atravesando toda esta jornada y estos días. Y yo tiendo a pensar que la soberanía tecnológica, así hoy la escuchaba Renata decir que es todavía difícil construir una definición de la soberanía tecnológica. Coincido con ella en esta dificultad. Justamente hoy a la tarde, después de este panel, tengo una presentación de un libro en Córdoba, de la Universidad de Córdoba, donde también está este planteo de la soberanía digital. Y en una de las cuestiones que venimos planteando es la dificultad de definir un concepto. Y a mí me gusta, para tratar de facilitar esta tarea, tratar de diseccionar en algunas partes ese concepto. Y yo creo que hay dos conceptos que son esenciales para poder construir soberanía en este campo. Una es la creación de capacidades. Sin capacidades propias es muy difícil construir soberanía. Si siempre dependemos de tecnologías desarrolladas con otras miradas, desarrolladas afuera, desarrolladas por otros, desarrolladas incluso por otros, pero sin que podamos entenderlas o sin que podamos hacer real apropiación, difícilmente podamos construir soberanía. Y el otro concepto que a mí me parece central es el concepto de la construcción de autonomías. Es esta posibilidad de pensar desde el punto de vista no solo de la toma de decisiones individuales, sino también de la toma de decisiones colectivas. Y que esas tomas de decisiones tengan sentido, tengan relevancia, tengan impacto. Me parece que estos son los conceptos centrales sobre los cuales yo voy a tratar de sintetizar los dos temas que hacen a la especificidad de esta mesa. Bueno, hablamos de noticias falsas, fake news, desinformación, discurso de odio. Y por supuesto va a llegar más temprano que tarde la discusión sobre cómo regulamos a las grandes plataformas para dirimir estas problemáticas que tienen que ver con el discurso de odio, con la diseminación de fake news, cuáles son las regulaciones apropiadas, cómo pensamos esas regulaciones. Este es el gran elefante en la sala de todas estas conversaciones, es cómo regulamos o cómo abordamos la problemática de estos, podemos llamarlos flagelos, podemos llamarlos problemas, podemos llamarlos estas problemáticas que nos convocan hoy. Primera cuestión, ni las campañas de desinformación, ni las noticias falsas, ni los discursos de odio son elementos nuevos en las sociedades humanas, son elementos que han, desde que el mundo es mundo y desde que las sociedades se han organizado como tales, han existido desde campañas de desinformación, ya sea deliberadas o campañas o desinformación por mera ignorancia o desinformación por diversos causales. Pero la desinformación no es un fenómeno que no, con el que no hayamos tenido que lidiar en el pasado y con el que no hayamos ya lidiado en el pasado. Y lo mismo pasa con el discurso de odio. Hoy estaba, mientras preparaba un poco los ejes que quería abordar en esta conversación, estaba revisando alguna bibliografía que usé para una investigación de hace algunos años, que es una exégesis de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay un libro muy interesante de Johannes Morsink sobre cómo fue escrita, los orígenes, la redacción y las intenciones que hubo detrás de cada párrafo, cada coma, cada palabra que se integró a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ya en el debate que se dio entre 1947 y 1948, recordemos 1948, 10 de diciembre, se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por eso es que ese día se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos. Ya en esos años se discutía qué hacer con el discurso de odio. En particular hubo numerosas posiciones, sobre todo países que habían sido severamente afectados por la invasión del nazismo. Digo, en las finales de la década del 40 todavía el horror del nazismo, la segunda guerra, estaba muy presente y la convicción de quienes redactaron la Declaración Universal fue tratar de encontrar la forma de poner un nunca más, nunca más que es una terminología que para quienes somos argentinos tiene un sentido muy fuerte. El nunca más de esos horrores que se vivieron en la segunda guerra fue un poco esa idea de cómo construir una sociedad en la cual ese tipo de discursos no tuvieran espacio. Y en esa discusión se planteó mucho de lo que hoy se sigue planteando. ¿Cuál es el límite? ¿Qué hacemos con el discurso intolerante? ¿Cómo definimos el discurso de odio? Preguntas que hoy día todavía no tenemos del todo definidas y del todo claras y del todo acotadas. Lo que dirimieron los redactores, que serían así como los padres fundadores de este gran consenso en el que creo todos estamos de acuerdo, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es que el límite a esos discursos deberían encontrarlos las sociedades con mejor educación, con más libertad, con un ejercicio pleno de los derechos humanos. Y esa fue la posición que planteó por ejemplo el delegado de Bolivia, que de alguna forma llegó a cerrar una discusión y a convalidar el artículo 19 de libertad de expresión sin limitantes que estaban planteados sobre la mesa, que por ejemplo la delegación de la Unión Soviética entonces planteaba que había que poner un límite al discurso nazi específicamente. Bueno, ahí tenemos ya una primera línea que es más discurso, más libertad, más ejercicio de derechos, una primera estrategia para lidiar con esta problemática que hoy emerge con más fuerza. Yo decía recién que estos son fenómenos que no son nuevos, la desinformación, la mentira, la calumnia, los discursos de odio, no son fenómenos que la sociedad no conozca o que la sociedad no haya dirimido en alguna instancia anterior, ya sea a través de tratados internacionales o a través de la justicia, donde este tipo de cuestiones se llegaron a judicializar. Lo cierto es que lo que vemos hoy es una exposición brutal de estos discursos y ese es el punto que nos trae a cuáles son las características que tenemos hoy en este siglo XXI que marcan un diferencial, que nos ponen en una situación que requiere nuestra urgente atención. Y yo creo que acá el diagnóstico que yo veo es que, que me parece que voy a poner sobre la mesa para discutir, es que la problemática central que tenemos hoy, más allá de una legitimación de estos discursos por parte de muchos actores relevantes en la vida pública, hace poquito fue publicado un estudio de Yochai Benkler donde hablaba de la principal maquinaria propagadora de noticias falsas y campañas de desinformación durante este año tan trágico de la pandemia, fue justamente la propia presidencia de Donald Trump y sus acólitos y sus partidarios y sus seguidores, digamos. Entonces el problema estaba puesto en la esfera política más que en la esfera de las plataformas. Pero no quiero tampoco sacarle el cuerpo a la discusión sobre el rol de las plataformas en esta situación. Y acá voy a hacer mías algunas expresiones que hizo Cory Doctorow hace poquito, hace algunas semanas publicó un ensayo muy interesante donde él hablaba de la problemática de regular esto desde las plataformas, de hacer responsables a las plataformas sobre el control del del discurso de odio, que es algo que está muy en boga en este momento. Sé que se está discutiendo algo nuevo, una nueva directiva en Europa vinculada con estos temas sobre la responsabilidad de las plataformas en la moderación de contenidos, en el control de los contenidos que publican los usuarios. Y acá lo que tenemos es un problema nodal. Y es que, en primer lugar, son las propias plataformas las que quieren tener esta responsabilidad porque ya lo pueden hacer y ya lo hacen. Y este tipo de responsabilidades lo único que hace es convalidarlas como actores hegemónicos en un mercado que ya está de por sí hiper concentrado. Es decir, no tenemos que mordernos la cola a la hora de buscar una solución que sea finalmente funcional al problema nodal que tenemos. Y hago mías estas expresiones de Corey Doctor, lo hemos dicho nosotros desde la Fundación Vía Libre muchas veces y compartimos con muchos más, que aquí el problema no es que las plataformas regulen lo que dicen los usuarios o impongan mediante sus tecnologías, sus algoritmos, el control, el monitoreo de los contenidos que publican sus usuarios, sino que el problema tiene una doble entrada. Doble entrada que además nos deja bastante más sencilla la solución. Una es el problema, la problemática de la concentración, que me parece que es el gran tema que tenemos que abordar, que tiene que ver con justamente la construcción de hegemonía de estas plataformas. Nunca hemos visto, yo vengo del estudio de los medios de comunicación, mi colega de mesa, Glenn, también viene de los estudios de la comunicación. Quienes hemos estudiado comunicación nunca vimos en la historia de la comunicación humana tasas de concentración de medios de comunicación tales como las que vemos hoy con las plataformas como Google, Facebook, Twitter. Estamos habituados a ver problemáticas vinculadas con la concentración de concentración de medios, pero esa concentración la vemos, por ejemplo, en grupos multimedios como es aquí en Argentina el grupo Clarín o el grupo Globo o el grupo Televisa, para poner como ejemplo algunos de los grandes grupos de comunicación latinoamericanos. O vemos las posiciones habituales de ADEPA, que son organizaciones de entidades periodísticas, o de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa en América Latina, que representan intereses concentrados sobre los cuales hemos discutido durante décadas en las escuelas de comunicación de nuestros países. Nunca vimos los niveles de concentración que vemos hoy con la industria tecnológica. Este es el primer gran problema y acá es donde es menester no regular a estas empresas, sino desguasarlas. No digo no regularlas en términos de que no, sino que la solución no es regulatoria, dándoles más poder, como el que están adquiriendo cada vez con la posibilidad de manejar y manipular el discurso público que tienen y que cada vez lo tienen más concentrado, sino desguasándolas como corresponde a ser con grandes grupos concentrados como que van claramente en contra de cualquier regulación de defensa de la competencia. Y el segundo tema, que muy pocas veces se trata, que lamentablemente genera muchas confusiones, tiene que ver con las cuestiones vinculadas con la propiedad intelectual. Y acá ato con lo que empezaba hablando de las cuestiones de software libre. Las regulaciones de propiedad intelectual a lo único que han contribuido es a consolidar más posiciones dominantes de mercado en un entorno en el cual las posiciones dominantes de mercado se construyen en cuestión de años, de muy pocos años, y con la capacidad de tener posiciones dominantes no en un país, sino en continentes y en prácticamente todo el globo, a excepción de China. Si hoy miramos el mapa global de la industria tecnológica, lo que vamos a ver es que hay nueve o diez grandes jugadores, entre los cuales hay cinco o seis que son basadas en Estados Unidos y tres o cuatro basadas en China, pero el mundo de las big tech se dirime entre diez grandes jugadores. En la problemática de la propiedad intelectual ha consolidado estas posiciones hegemónicas y ha generado también la imposibilidad de desarrollar modelos alternativos, construir modelos alternativos, recuperar, por ejemplo, cuestiones esenciales de las cuales se venía hablando hace tres décadas, de las cuales se viene hablando desde hace muchísimo, que tiene que ver con las posibilidades de interoperar, las posibilidades de construir tecnologías apropiadas, las posibilidades de generar capacidades locales y las posibilidades de generar tecnologías que habiliten la autonomía. Autonomía en términos individuales, pero fundamentalmente autonomías en términos colectivos. Y con esto dejo acá porque seguro la discusión nos va a llevar por muchos otros caminos. Espero haber puesto dos o tres notas como para tener, para debatir. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias Beatriz, muy interesante todo lo que comenta. Voy también a dar un mensaje a la gente que nos está viendo porque no lo comenté al principio. Durante toda la retransmisión, digamos, van a poder hacer preguntas que van a ser recogidas porque vamos a tener como un primer turno de exposición de los diferentes ponentes. Un segundo turno más reducido de preguntas o cosas que vayan quedando en el debate y la parte final pues van a ser preguntas de la gente que nos estén viendo dirigidas a cualquiera de las personas que están exponiendo un poco cuáles son sus proyectos y un poco las ideas en este debate que creo que es súper interesante y que también como usuarios, cualquier usuario sin ser experto, tiene una opinión y un diagnóstico de esto que al final nos afecta a todos. Bueno, y vamos a pasar al siguiente ponente que bueno, me parece muy muy interesante el proyecto porque hay un poco, no sé si de tabú, incluso un metadebate. Si bien Fundación Día Libre es una iniciativa de la sociedad civil organizada, muchas veces también creo que está el debate si los gobiernos tienen que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, desde el gobierno argentino hay una iniciativa, creo que aparte es bastante, como decirlo, digamos que un poco va al foco, al foco de los problemas, sobre todo todo lo que son incidencia con que va contra el discurso de odio, contra minorías, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que va a ser muy interesante, ¿no? Que Glenn Postolki, digamos que director de no odio, justamente la palabra lo dice, ¿no? Busca el no odio, pero sobre todo para el odio dirigido a colectivos más vulnerables, que bueno, parecía que habíamos hecho una evolución en los derechos humanos de su protección y parece un poco que esta batalla cultural, no de odio, intenta volvernos hacia el pasado y que vuelvan a ser vulnerables. Pero bueno, seguro que Glenn nos aporta esa visión de este proyecto y cuáles son las claves. Así que Glenn, cuando quieras, que tienes palabras. Bueno, Julián, muchísimas gracias. Primero, ante todo, agradecer la invitación a formar parte de este encuentro, de este panel, de compartir este rato con gente tan preciada y tan conocedora del tema. Como vos bien decís, y un poco eso iba a ser como la introducción, pero como pasa en estos casos, de que uno tiene 10, 15 minutos para hablar, la introducción se puede llevar buena parte de la charla, explicar un poco el origen, los porqués de esta iniciativa y de dónde se promulga esta iniciativa. Vos hacías una referencia a una iniciativa gubernamental y ahí ya entramos en esas primeras discusiones, porque hay que tener muy claro las diferencias entre Estado-Gobierno, entre qué tipo de actores institucionales impulsa qué tipo de iniciativa. Porque una de las cosas que surgieron, ni bien se hizo público el anuncio de la creación de este área de trabajo, apareció la impugnación frente a una iniciativa gubernamental. Entonces ahí va una primera aclaración. La iniciativa de conformar un observatorio, que es un observatorio que viene a estudiar fenómenos sobre la desinformación, la violencia simbólica en medios y plataformas digitales, tiene que ver con la defensoría del público, la defensoría de las audiencias. Para que ustedes tengan idea, y ustedes bien lo conocen, en la experiencia europea es un tipo de instituto conocido, que tiene muchos años de historia. En América Latina, las defensorías son un fenómeno que hoy comienzan a configurarse en los años 90. En el caso de Argentina, la defensoría aparece como un instituto público recién con la reforma constitucional del año 94. Y la defensoría de las audiencias, donde formamos parte, es una creación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en el año 2009. Como defensorías, no tienen una alineación y una dependencia con el Poder Ejecutivo, con el Gobierno, sino que son instancias de lo público creadas para mediar y para garantizar intereses, en determinados casos de la población en general, de un tipo etario en particular, existe en la defensoría de la tercera edad. En nuestro caso, como es producto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, está directamente relacionado con las audiencias de los medios de comunicación. Y digo los medios de comunicación porque, si bien está implicado específicamente en torno a lo que fue ese momento histórico, y entonces la referencia tiene que ver con aquellos medios regulados por la Ley 26.522, bien sabemos todos nosotros que recorremos estos caminos, que la comunicación no puede ser segmentada y separada a lo audiovisual de lo digital. ¿Por qué? Hoy en día las audiencias han tomado diferentes recorridos y toman dispositivos diferentes para los consumos. Pero lo cierto, y de ahí el porqué también de esta iniciativa, es la base de la construcción de los debates democráticos, lo que circulan por los medios, ya sean los medios tradicionales, los medios digitales, las redes sociales. Entonces yo quiero hacer como un primer gran marco en torno del porqué de esta iniciativa. Muchas de las cosas que mencionó Bea van a estar de manera concomitante y también de alguna manera parece que hubiéramos coordinado porque algún tipo de referencia va a ser situada sobre la experiencia argentina, pero que está en directa correlación con alguna de los planteos y los términos que hizo antes Beatriz. Lo primero digo, si uno mira de una perspectiva global, general, sabe que la problemática de fake news, de la pobreza, del lawfare, de todas esas formas de cómo se construyen esas campañas maliciosas a través de las bots, de los trolls, que han sido o son hoy parte inclusive de la lógica del marketing político y que las agencias venden como parte de sus servicios, nada, eso ya entraña una problemática en sí mismo. Pero ¿por qué esa problemática situada en la Argentina, en un organismo como el nuestro, que tiene como referencia la construcción de discursos del respeto en torno a la circulación de los discursos mediáticos y los intereses de las audiencias? Porque si nosotros hacemos una referencia situada en la Argentina, no podemos deslindar las condiciones del debate democrático de las referencias políticos culturales que lo conforman y que en los últimos años estuvo sesgado por una acentuada lógica del antagonismo, eso que metafóricamente, y uso la metáfora porque proviene del seno de la industria de los medios, se la denomina como grieta. Esa construcción del debate democrático basado en ese prisma, en ese dispositivo de la grieta, lo que hace es, a su vez, ser sedimentada y retroalimentada desde los medios de comunicación. El escenario de los medios en la Argentina, así como Bea referenció en términos globales a los grupos Google, Facebook y demás, el escenario de medios en la Argentina está hiperconcentrado, hiperconcentrado. La dinámica de la concentración de medios en la Argentina no puede ser escindido de las condiciones y la calidad de ese debate democrático. Y ese escenario, ese ecosistema de medios hiperconcentrado, tiene a su vez, y se retroalimenta, con un territorio digital marcado por esta cultura política social de la grieta, es decir, es un escenario fanatizado, radicalizado, cada vez más violento, y permeado por los intereses económicos y políticos de una ingeniería social, a lo cual me quiero referir al final, que es cierta arquitectura de la parte que parece ser, que tiene como lógica, legitimar la palabra de unos y desplazar la palabra y hacer invisibles a los otros. En ese contexto es que surge esta iniciativa. Y esta iniciativa, además, tiene que tener una idea y un trasfondo histórico, porque no es natural el escenario de la concentración de medios. En Europa, la tradición de los servicios públicos da lugar a una forma de explicar, centralmente en virtud de una dinámica económica, de cómo se fueron construyendo esos conglomerados y esos escenarios mediáticos. En la Argentina, y como esto está situado en nuestra perspectiva histórica, el origen, el punto de origen, también tiene mucho que ver con formas de funcionamiento y lógicas de diseminación de discursos en la actualidad. Y el punto de origen está directamente imbricado con un momento histórico muy oscuro de la Argentina, que fueron los años de la dictadura cívico-militar genocida. El origen de las condiciones que permitieron las ventajas económicas comparativas que hicieron que algunos grupos sean los grupos dominantes, los grupos más concentrados y que tienen la capacidad de la construcción de la agenda, de discusión de las temáticas políticas, culturales, deportivas, todas las que ustedes les ocurren, tiene su origen, el momento fundacional en ese contexto. Y en ese contexto los medios de comunicación venían a ocupar un rol. En los años de esa dictadura cívico-militar había una forma de encubrir, una forma de poder dejar que una parte de la sociedad pueda tolerar el exterminio de otra. Y por lo tanto ahí hubo operaciones de desinformación, operaciones de prensa y una serie de artilugios que hicieron de eso una forma y una dinámica de lo social. Digo, para no invertir mucho tiempo, y muchas de estas cosas son conocidas por muchos de ustedes, ¿cómo eso hoy funciona y el por qué un observatorio que venga a estudiar estos fenómenos? Porque existe una cantidad de condiciones de cómo se formatea las posibilidades del debate democrático actual que no están por fuera de estas coordenadas. La ley de servicios de comunicación audiovisual, que es de donde se origina nuestro organismo, podemos calificarla como una de las leyes más debatidas, más participativas y que construyó en base al enfoque del derecho humano a la comunicación, que ese fue el sustancial cambio de paradigma que trajo la ley en el año 2009, desplazar la lógica de la comunicación como mercancía, sino la idea de la comunicación como un derecho humano fundamental, construyó una serie de dispositivos y mecanismos de participación y de pluralismo. Lo cierto es que ni bien se produjo el debate, luego la sanción y la vigencia de la ley, siempre fue atacada por el bloque histórico conservador y los medios de comunicación como ese primer gran ariete frente a lo que significaba esa ley y ese cambio de concepto de la comunicación. Fue una estrategia primero de judicialización y luego, ni bien se dio un cambio de gobierno, la desarticulación de todos esos dispositivos democráticos que tenían como referencia central los mecanismos de construcción democrática comunicacional originados en Europa, que era el paradigma de donde la Escuela de América Latina, la Escuela Latinoamericana de las Políticas Nacionales de Comunicación de los 70, y en buena medida se utilizaron como caja de herramientas para un conjunto de consejos audiovisuales, formas participativas y demás. Esa desarticulación de esas formas plurales y democráticas también tuvieron rápidamente como una misma dinámica de contestación a la aparición de la existencia de este observatorio. ¿Por qué? Porque toda iniciativa democrática impulsada por el Estado es rápidamente, inmediatamente impugnada desde este sistema de medios caracterizado como lo hice antes. ¿Y por qué eso se da así? Porque la construcción del debate democrático en la Argentina atraviesa una muy rápida forma de estigmatización. Equiparar a la defensoría de las audiencias con el gobierno es de manera metonímica, no solo decir es una iniciativa gubernamental, sino que es una iniciativa del partido político gobernante. Es decir, y lo vamos a decir en los términos que ellos les encantaría decirlo, es una iniciativa populista. Y como sabemos todos, toda iniciativa populista tiene por detrás la búsqueda de qué? De censurar, de perseguir, de limitar la libertad de expresión. Lo cierto es, para ir como desmontando alguna de esas cosas, la defensoría de las audiencias no tiene ningún tipo de capacidad sancionatoria. Además, la forma del trabajo del observatorio es una forma de trabajo expós. Es decir, trabajamos sobre los discursos que circulan. Con lo cual, la idea de la censura es una idea que está hasta por fuera de la metodología de la forma del trabajo. Pero, lo importante es construir el clima de la estigmatización. Rápidamente, cuando surgió esta iniciativa, lo que se hizo fue construir una discursividad donde quienes íbamos a encarar este tipo de trabajo nos asemejábamos a quién? A Goebbels. ¿No? No sé, éramos la herramienta, la herramienta del populismo para ir a la casa del pensamiento disidente. Lo que podemos ver en la Argentina en este último tiempo, y por eso para nosotros se nos hace relevante e interesante este tipo de iniciativa, es que desde lo público hay que construir una palabra legitimada. ¿Y por qué desde lo público? Porque rápidamente los señalamientos son, bueno, pero si esto hubiese surgido desde las fundaciones, hubiese surgido de la sociedad civil, hubiese surgido... En la Argentina, y vea, bien lo sabe, mucho de ese entramado de la sociedad civil son formas, y Goebbels lo hace, y Facebook lo hace, y de la Fundación Rockefeller, antes de que exista la globalización también lo hacía, no son más que las expresiones de los vínculos y las relaciones, también de ese capital mercantil puesto a construir, ¿qué? Puesto a construir la delegitimación de la política. Y es por eso que para nosotros nos resulta relevante y la iniciativa de este observatorio no desdeña la vinculación con la sociedad civil, sino que busca retroalimentarse, trabajar junto con los periodistas, con la sociedad civil, con los gremios, y a partir de ahí reconstruir, porque el fin último de todo observatorio, como ustedes saben, es tratar de construir tipologías, categorías, y ir hacia una lógica de residencia de las audiencias. Digo, no hay una discusión por la verdad, nosotros lo sabemos. Lo que tiene que haber es condiciones para que surjan todas las perspectivas y todas las verdades. Y frente a eso el observatorio quiere ser un pequeño aporte en un mundo donde cuando lo que se siembra suele ser exclusiones, lo que se cosechan son violencias. Así que en ese camino tratamos y tal vez a través de alguna pregunta voy a poder contar algo de lo que hacemos en la práctica. Muchas gracias, Glenn. Bueno, yo creo que has tocado un tema que creo que es clave. De hecho, la hipótesis que yo lanzo es que gran parte de esta oleada de desinformación, de bots, de juegos, de lucha por aferrarse a los conceptos de libertad, democracia, derechos humanos, es decir, un poco la lucha también por los términos, por la batalla cultural que tanto repiten desde todos estos espacios. Fíjate que yo a todo esto le llamo Operación Cóndor 2.0. Y fíjate, has dado en la clave el caso de Argentina, pero bueno, en Chile el resto de la Operación Cóndor, como desde Estados Unidos se formó cuatro políticos en Estados Unidos que luego mandaron. Pero sobre todo el caso de papel-prensa, de prensa-papel, como incluso desaparecieron los dueños y concentraron todos los medios en gente que, bueno, entre otras cosas, durante la dictadura argentina ni un solo medio publicó que hubo desaparecido. De hecho, el único, pues, era el, creo que era Buenos Aires, era algo así, un chico, un periodista de Estados Unidos que al publicarlo lo metieron en la cárcel, ¿no? Bueno, la verdad es que es un tema súper interesante y creo que muchos de los enfoques, todos los papeles desclasificados que la CIA hizo ahora, creo que están revelando claves que se están dando ahora. Esa desinformación, ese mensaje del odio a ciertos colectivos, todo esto está en los papeles de la CIA desclasificados y es muy interesante cómo es casi lo mismo que se está haciendo ahora, incluso desde los mismos entornos que venían financiados y planeados toda esta batalla cultural que le llaman. Así que, bueno, Clem, muchas gracias. Y, bueno, ahora vamos a territorio local y desde otro punto de vista que, bueno, Marta, que es la precursora un poco de iniciativas que yo creo que hace un poco de Pepita Grilla, ¿no?, de Pepito Grillo de las redes sociales, de cómo nos tenemos que comportar contra estos mensajes de odio, ¿no? Y a veces, muchas veces, bueno, yo también soy bastante activista en la denuncia, pero un poco hago lo contrario que hace ella. Es decir, yo denuncio cuando hay una campaña de desinformación, digamos, acentuando que a veces, muchas veces, la estrategia, ¿no?, de la otra derecha, de estos mensajes de odio, que tú reacciones para darle alta voz y romper esa burbuja, ¿no? Entonces, creo que es clave, sobre todo para el usuario, ¿no?, que tiene que hacer ante estos mensajes de odio, que muchas veces lo que nos pide es reaccionar, pero muchas veces lo que estamos es cayendo en la trampa y jugando a la estrategia y al plan que desde los espacios de la desinformación y del odio, pues nos tienden, ¿no?, nos tienden en esta trampa. Entonces, yo creo que escuchar a Marta, yo creo que ella da unos consejos, ¿no?, en su iniciativa no le des casitos, que lo comparte con más personas, pero creo que es muy interesante, sobre todo a nivel de usuario, cómo nos enfrentamos ante estos mensajes de odio. Así que, Marta, te doy la palabra y somos todos oídos. Hola, buenas. Muchas gracias, Julián, y a ti y a todo el instituto por la invitación a estar aquí con tanta gente tan interesante. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si va bien. ¿La estáis viendo? Entiendo que sí. No me podéis hablar ninguno, porque estáis todos muteados, pero entiendo que la estáis viendo. No es escasito, es una iniciativa que voy a empezar explicando de dónde viene, ¿no? Es una iniciativa que, bueno, quizá algunos lo hayáis visto, se concreta en una cuenta de Twitter, sin más. Entonces, voy a presentar un proyecto, en principio, más pequeño, más concreto que los anteriores, pero está bastante relacionado. La idea de No les es escasito viene de una iniciativa que empezamos un grupo de personas que trabajábamos en comunicación social, con ONGs, con organizaciones sociales o políticas diversas, investigando y comunicando en redes sociales. Y lo que nos pasaba es que, como toda la gente que estamos aquí y como mucha gente en redes, llevamos como muchos meses viendo como cada vez los mensajes de odio se expandían más y estábamos inundados por mensajes de odio. Y más durante el confinamiento, pues yo creo que fue un momento en que lo notamos y no solo sufrimos mucho más por aquello de que el espacio social para encontrarnos era siempre internet, ¿no? Y hubo ahí unas campañas de odio bastante grandes que nos alarmaron y nos hicieron unirnos para sacar una idea, que es esto de la arregladura. Que no es más que un llamamiento que hicimos allá por abril en el que abrimos un espacio para ponernos a compartir ideas con más gente que estuviera preocupada por estos temas. Entonces, bueno, pues lanzamos esta convocatoria, abrimos una web con un formulario que todavía está abierto, te puedes inscribir y a partir de ahí, pues, formaron una serie de grupos en Telegram y en otras herramientas de trabajo colectivo para pensar básicamente qué tipo de acciones, campañas o investigaciones podíamos hacer y compartir para todo lo que tiene que ver con pasar a la acción e intentar frenar todos los mensajes de odio, fake news y hablando, claro, todo el internet tóxico o todos los mensajes de mierda que nos están inundando. Y todo esto viene, lo cuento el contexto porque viene de... La inquietud viene o el diagnóstico del problema y la forma de afrontarlo viene de una investigación que hizo alguna de la gente que lanzó la arregladura al principio, hace como un año o así, de la opinión pública española, en la cual se investigó, se estuvo analizando los mensajes que circulaban por las redes sociales en el contexto español y un poco la conclusión fue que se podía identificar nítidamente que la opinión pública española estaba dividida en tres bloques, que más o menos es lo que tenéis aquí, que diríamos que el 30% de la gente que compartía mensajes en redes sociales compartía una serie de valores que podemos denominar progresistas o de izquierda, o algo así. Luego está el otro 30% al otro lado, que son esa gente autoritaria, que tienen valores antidemocráticos, en el caso del contexto español, pues a veces de nostalgia del régimen franquista incluso, o bueno, en todo caso muy escorados hacia la derecha. Y en el centro quedaría eso que llamamos audiencias medias, que en ese estudio que se hizo estaba cifrado en un 40%, aunque probablemente ahora sea un poco menos, porque el diagnóstico que se hace de esta investigación y mucha otra gente, muchas otras investigaciones, hace llegar a una idea parecida, es que desde el lado autoritario, en el caso español de Vox y, bueno, a nivel mundial, pues todo este movimiento del alt-right, se está consiguiendo movilizar a la gente del centro, a esa gente que no se identificaba ni con un lado ni con otro, y cada vez más se está llevando hacia su lado. Y al contrario, desde el otro lado, desde la gente que comparte unos valores más progresistas, no estamos sabiendo salir de nuestros espacios, sino estamos sabiendo llegar al centro para toda esa gente que no tiene tan clara su identidad política, y estamos un poco comunicando para la burbuja, que es esto que también nos pasa, es un clásico de los espacios activistas que sabemos, padecemos, la idea de que solo nos estamos comunicando con nosotras mismas y no somos capaces de llegar un poco más allá a gente nueva, todo esto de hablar al convencido. Entonces, la red levadura salía con esta idea de intentar buscar estrategias para hablar al no convencido, para llegar a la audiencia media. Y de ahí ya por fin llegó a No le des casito, que es esta cuenta de Twitter que surgió para explicar primero una idea tan simple con la que ya todas estamos familiarizadas, que es esto de que en redes sociales todos los algoritmos, no solamente en Twitter, en todas las redes, aquellos mensajes que reciben más interacciones son aquellos que muestran a más personas, porque le estamos diciendo de alguna manera que ese mensaje es interesante, que va a producir engagement. Y esto también está súper estudiado y lo sabéis las personas que estáis aquí que una de las estrategias de la alt-right que ha compartido en esta internacional del odio que tiene que ver con Steve Bannon y cómo han ido copiando estrategias desde Trump hasta, en el caso español, Vox y todo esto está corriendo de partidos de ultra-derecha, esta estrategia que utilizan de provocar al contrario. Incluso se puede ver en la época esta en la que Facebook empezó a hacer sus transparentes, sus anuncios, se veía que Vox, en el caso español, estaba publicitando sus contenidos a gente de Podemos para conseguir que comentaran enfadados y de ahí, pues, conseguir más engagement, que es lo que hace, que es lo que premia mucho el algoritmo de Facebook y se lo va a mostrar a mucha más gente, ¿no? Entonces, esta es una idea que estaba ahí flotando y el primer propósito de esta cuenta de Twitter era bombardear con esta idea para que todo el mundo tuviera súper claro eso de que no hay que interactuar con aquellos mensajes que no quieres que se propaguen más porque todo tu engagement está haciendo que llegue más lejos. Hay un montón de análisis de esto. Bueno, voy a pasar rápido por aquí, pero esto es el típico análisis de un hashtag en el que se ve que lo lanzas, en este caso es un hashtag de ultra-derecha, lo lanzan cuentas de ultra-derecha, las de siempre, que Julián está harto de ver todos sus análisis que siempre son los mismos y en este caso se ve a la derecha las cuentas que lanzaron el hashtag y a la izquierda las cuentas que estaban hablando de ese hashtag para criticarlo, que son casi más numerosas y fueron las que hicieron que ese hashtag fuera trending topic durante muchas horas. Bueno, esto pasa todo el rato. Creo ahora quizá quienes estéis analizando más podáis confirmar que se está reduciendo un poquito, o sea, que cada vez hay más gente que ya sabe que no tiene que utilizar los hashtags del enemigo, simplificando, para que no darle más visibilidad. Pero más allá de esto del algoritmo, que es una cosa que se explica rápido y que es fácil de entender y que es una cuestión matemática, hay muchas más razones por las cuales no deberíamos dedicar tanta atención al mensaje de odio, al alt-right, al miedo, al enemigo, ¿no? Porque una parte es la idea de cuidarnos, del autocuidado, porque si estamos todo el rato pendientes de los mensajes de odio, al final pues nos quedamos en la impotencia, en el miedo, en la paralización. Yo admiro mucho a la gente que hacéis análisis de cómo se mueven los mensajes de ultraderecha en redes y que pasáis muchas horas leyendo la cantidad de mierda que se puede ver en redes cuando os asomáis a esos hashtags y a esas campañas. Y es muy necesario el trabajo que se hace como investigadores. Pero a nivel general creo que creemos, desde no le dices casito, que no deberíamos estar dedicándole tanta atención a mirar ya casi de una manera a veces casi morbosa o persecutoria a ver qué están diciendo los determinados representantes de ultraderecha que a veces ni siquiera tienen tanta representación o tanto apoyo social, ¿no? Y parece que estamos pendientes de lo que dicen de una manera muchas veces mucho más que de la gente que más se afina a nosotros y que tiene cosas más interesantes que contarnos. Y de esto llegamos al otro tipo de motivos por los cuales no hay que darles casito, que es todo lo que tiene que ver con la agenda política, ¿no? Si estamos todo el rato debatiendo, entrando a contrarrestar, a contradecir, a rebatir las ideas que se ponen en la agenda política desde la ultraderecha, pues no nos queda tiempo ni espacio para hablar de nuestras ideas, para mantener nuestra agenda. Me quedan tres minutos de que voy mucho más rápido, pero bueno, esto es todo esto de la COF, de si no quieres que piense en un elefante, no me digas no piense en un elefante porque eso es lo primero que me va a venir a la cabeza. O toda esta idea de la ventana de Overton, de cómo en todo momento hay un tipo de cosas dentro de la opinión pública que se consideran posibles y si empezamos a rebatir otros enfoques que parecen extremistas, parece que lo estamos metiendo dentro de la ventana de lo posible, como por ejemplo está pasando en España, que Vox lleva unos meses diciendo que se le quite la sanidad pública a los migrantes sin papeles cuando la sanidad pública universal era un súper consenso en España desde hace décadas y de repente ahora parece que hay que debatir y que hay que explicar por qué no se debe quitarle el acceso a la sanidad pública a nadie que pise territorio español. Y bueno, la idea de No le des casito es explicar todas estas cosas que vienen de teoría del discurso, todas las cosas que se están trabajando en espacios de análisis en observatorios, en proyectos como los que estéis contando aquí en esta mesa, explicarlos de una manera muy pop para poder llegar a más gente a través de redes sociales, porque si estamos al final comunicando todo el mundo en redes, creemos que todo el mundo debería tener estas nociones y acercarse más a estos conceptos de estrategias discursivas. Entonces, bueno, pues hacemos mucha información y muchos contenidos para contar esto de una manera que puede hacerse casi viral. Lo típico de no le hagáis caso a este señor que se alimenta nuestra atención, este señor es Santiago Abascal, el presidente de Vox. Pero también intentamos explicar que no se trata, o sea, que por supuesto tenemos que entender todo esto de la otra derecha y tal, pero que no se trata solamente de que nosotros tengamos unas estrategias discursivas u otras, sino que el espacio que estamos usando y habitando, que son las redes sociales comerciales, su modelo de negocio se basa en la atención y todos sabemos que, todos los que estamos aquí sabemos que esa atención se consigue privilegiando los mensajes más polarizados, los que llaman la atención más, los que te producen miedo, los que no te dejan indiferente. Que el simple, la manera en la que están diseñadas estas redes sociales, hace que circulen los mensajes polarizados y, por tanto, los mensajes de odio. Entonces, intentamos meter el discurso también de que, vale, ya sabemos que todo esto está muy mal, ahora vamos a empezar a utilizar software libre y herramientas alternativas y vamos a salirnos un poco de las redes. Perdón. Así, para terminar, pues, por decir así los puntos por los que hemos apostado en esta campaña, es contar todas estas cosas que muchísima gente está estudiando y en todo el mundo de una manera que pueda hacerse viral, que utilice los códigos de la propia red social, en este caso Twitter, que utilice memes, que utilice un lenguaje coloquial. También identificar claramente al oponente, porque muchas veces cuando se hacen este tipo de campañas, se suelen hacer desde ONGs o desde instituciones gubernamentales contra la fake news, contra el odio, pues, por lo que sea, no se suele señalar a quién está al otro lado y entonces no se sabe muy bien, ¿no? Si yo hablo solo contra el odio, pero es que realmente hay un problema real en el caso del contexto español, que, bueno, no decimos Vox por aquello de no alimentar el algoritmo, lo llamamos quizá el partido Verdex, para que todo el mundo sepa de lo que hablamos, porque claramente ese es, no el único, pero uno de nuestros principales problemas en el ecosistema de las redes en nuestro contexto. Y creemos que nombrarlo ayuda a movilizar mucho más, a saber de qué estamos hablando concretamente. Pero, por supuesto, hay muchas otras cosas a las que no llegamos desde esta humilde cuenta de Twitter, como, por ejemplo, conseguir a otras redes sociales, el temazo que tenemos desde a ver cómo entramos a TikTok, porque estas cosas que se pueden explicar por hilos, a ver cómo se hacen con un challenge de TikTok. Y también esta idea de contar lo del algoritmo ya, como que va quedando claro, pero contar que va mucho más allá y que no darles casito, sobre todo tiene que ver con todo esto de mantener la agenda, nuestra propia agenda y de ser capaces de tener nuestros propios discursos y construir nuestras propias narrativas, más allá del simple tema de no retuitearles sobre usar su hashtag. Y ya con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, yo creo que nunca, nunca hay que olvidar al pepito brillo de no le des casito, porque es algo que históricamente, como hemos hablado, que siempre había mensajes de odio, siempre había desinformación y siempre han existido trolls, ¿no? Desde el principio de internet, el don't fit the troll, yo creo que en los foros, ¿no? Era como el mundo de los blogs y los foros, ese inicio de libertad, de, bueno, que se ha ido convirtiendo poco a poco en esto que era una cosa excepcional, ¿no? El troll. Solo voy a ser una persona ahora que casi todo el mundo, la mitad del mundo de usuarios son trolls, ¿no? Por esta polarización. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay que tener muy en cuenta, yo creo que es clave todo esto, y que a mí personalmente muchas veces me genera culpabilidad, ¿no? Cuando empiezo a hacer informes y digo, joder, al final estás dando difusión, pero bueno, es verdad que creo que también es necesario abordar desde el punto de vista de la investigación estos fenómenos, ¿no? También para dar una solución, ¿no? Pero está claro que a nivel usuario creo que la clave, muchas veces se pregunta qué hacemos con esto, bloquear, tal, no sé qué, bueno, pues yo creo que es súper recomendable, bueno, seguir la cuenta de no le des casito y el trabajo que hace Marta y todo el colectivo suyo, creo que es esencial y no hay que dejarlo de ponerlo en primera fila. Bueno, y bueno, el siguiente ponente es Eloy Caloca, un compañero que ya hemos compartido reuniones de trabajo y ellos están poniendo en marcha desde la UNAM, que es la universidad seguramente más grande desde América Latina, un gran proyecto de observatorios, digamos, justamente contra la desinformación. Su laboratorio es el Tlatelolcolab y ellos, bueno, sobre todo creo que la ponencia de Eloy va a ir un poco en justamente cosas que Sam está comentando, sobre todo en las primeras ponencias, creo que Glenn sobre todo lo está hablando, que no solamente son estrategias digital, sino son estrategias de triple capa o de varias capas, yo esto también lo digo siempre, normalmente las estrategias de desinformación o de odio van por una vía digital, van por una vía mediática, ¿no? Es decir, medios de comunicación que abren estos marcos para que luego entren las fake news de manera más correcta y luego suelen acabar en una representación de la sociedad civil que acaban en manifestaciones, movilizaciones, bueno, normalmente esta triple capa está bastante coordinada y yo creo, un poco por el nombre de la ponencia de Eloy, que son las nueve dimensiones de la lucha sociodigital por una democracia verdadera, va a ir en esta línea, pero vaya, mejor que nos lo cuente Eloy y nada, estamos atentos a tu ponencia. Venimos desde México presentando el proyecto Tlatelolcolab con esta intervención, bueno, Tlatelolcolab es un proyecto interdisciplinario en donde nos hemos dedicado, como mencionaba, a la ciencia de datos, las ciencias sociales, las humanidades, pero también el desarrollo de herramientas. Vamos a intentar arreglar los problemas técnicos de Eloy, a ver si puede bajar la resolución de la web para CAM, bueno, lo intentamos más adelante, pero como no se escuchaba bien, yo creo que es mejor pasar a la siguiente ponente y luego Eloy que lo pueda explicar con mejor banda ancha o reduciendo el tema de la calidad de la web CAM o de la emisión. Pero vaya, bueno, a continuación, digo, bueno, antes de que Eloy vuelva a retomar su presentación, digamos que, bueno, son tanto Silvia como Emiliano que, digamos, que trabajan en un espacio nuevo que estamos generando justamente como Observatorio contra la Desinformación Digital, también con la colaboración del Instituto 25M, pues, bueno, la verdad es que un poco a raíz del trabajo, ¿no?, que desde hace unos meses o, bueno, ya hace un año, bueno, hay mucha gente que me escribió, ¿no?, para colaborar, para todo esto, bueno, y entre esa gente, bueno, pues, he tenido la suerte de coincidir tanto con Silvia como con Emiliano y entre los dos, bueno, van a plantear, digamos, un poco lo que estamos haciendo, el proyecto que, el horizonte que nos estamos planteando y en el caso de Silvia va a presentar una de las investigaciones que hemos hecho, que estamos terminando y, bueno, luego Emiliano un poco la plataforma que está construyendo, bueno. En el caso de Silvia, bueno, ya es especialista en privacidad de la información, es también investigadora e ingeniera de sistemas y de software, desde el 2016, bueno, está involucrada en el proyecto TOR, pero, bueno, ya hace unos años, es decir, estuvo más de cuatro años trabajando en Google de, en el Google de ingeniera, entonces, bueno, también conoce un poco la maquinaria de la, bueno, digamos de todo este, de todo este mundo por dentro y la verdad que, bueno, es un gustazo trabajar con ella y, bueno, va a poner una, una de las investigaciones que estamos dando que, digamos, que demuestra cómo hay toda una maquinaria artificial de difusión, digamos, estructurada de difusión normalmente, pues, de estas estrategias que estamos hablando. Y hay ciertos patrones que ya nos va a explicar que creo que, bueno, es bastante interesante y yo creo que desmonta un poco el, el, bueno, el discurso de que esto es una cosa orgánica, que la gente está cabreada y, sino que realmente hay una, hay una, un componente tecnológico de coordinación de cuentas falsas, etcétera, que, que hacen, que está optimizado para difundir estos mensajes. Así que, bueno, eh, si estás preparada, Silvia, eh, nos expones un poco la, la investigación. Igualmente, pasamos, pasamos, pasamos a Emiliana mientras lo sueles. ¿Ahora tampoco? Sí, perfecto, venga, dale. Ah, vale, perfecto. Eh, bueno, eh, yo, yo vengo más del, como muchos aquí del mundo del, del, del código libre, del, 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 del software libre y tal, y en los años un poco me, he compaginado un poco mi, un poco mi interés en la tecnología, con también mi interés en las defensas de los derechos humanos, derecho a la información, eh, derecho a la privacidad y lo que me ha llevado a empezar a colaborar con Julián es el tema que en el pleno de la cuarentena, eh, había ya muchos meses que seguía habiendo campañas de la, en particular de la derecha en España, pero que se parecían a campañas que se veían en otras lenguas, en otros países, y empecé a decir que había una estructura que era muy evidente, pero que también, eh, bueno, con Julián intentamos ponerla, eh, de una manera que tenía sentido matemático, así que, si, cuando se iba a presentar a lo que era la, la, la información más tradicional de, de la prensa, de los periódicos y tal, no podían decir que esto era algo que venía de la gente, que venía de los activistas, eh, que venía orgánicamente de los partidos. Y, bueno, eh, voy a compartir la pantalla. Eh, a ver. A ver si se ve. No, no puedo compartir pantalla. Muy bien. Eh, a ver. Bueno, quizás puedes pasar Emiliano porque tengo que... no me deja compartir pantalla. ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Si puedes, Emiliano, compartir pantalla con el documento de Silvia y yo lo voy a presentar. Claro. Creo que ahora puedo. ¿Se está compartiendo? Sí, se ve, se ve bien. Vale, perfecto. Bueno, eh, entonces, en, en el pleno de lo que era la cuarentena empezamos a analizar varias campañas. Una de esta era un tag, eh, que salió, que era el Sánchez Veteya. Y de este tag coleccioné como casi tres, tres mil, eh, trece mil tweets de un mil y picos usuarios. Y después de todos esos usuarios, lo que hice fue mirar todos sus tweets y entonces llegué solo de esta campaña a tener cuatrocientos cuarenta y dos mil, casi cuatrocientos cuarenta y tres mil tweets de todos estos usuarios que participaron en esta campaña. Y después hubo un paso secundario que era mirar todos estos tweets que participaban en estas campañas y mirar todas las cuentas que venían retituladas en estas campañas. Y a partir de estas cuentas, mirar todas las cuentas que estaban retitulando estas cuentas. Y, bueno, era como, no era un campeón exhaustivo de todas las cuentas que estaban haciendo esta actividad sobre estas cuentas, pero llegué a coleccionar lo que eran un mil y ochocientos mil tweets con trece mil cuentas. Que, de todos modos, tienen algún significado estatísticos para mirar un poco cómo funcionaban estas campañas. Esto era entre el diecisiete y el veintiséis de abril de este año. Y, bueno, lo primero fue mirar cuántos tweets hacía un usuario en media en esta campaña, que era la Sánchez Veteya. Y la mayoría de los usuarios que participaban, casi más de seiscientos, hacía entre uno y cinco tweets. Pero también había muchos usuarios que, como más de doscientos, que, por ejemplo, hacían entre cinco y diez tweets. Que ya es un poco, empieza a ser un poco, decimos, extraños que un usuario se ponga a participar así tanto en una campaña. Y también seguía con muchos usuarios que hacían más de veinte tweets, más de veinticinco tweets. Y aún hay algunos que hacían doscientos cuarenta tweets en una campaña en un tiempo muy limitado. Entonces, eso ya mostraba una actividad que era un poco, decimos, extraña. O, por lo menos, que presentabas algún nivel de automatización. Si no queremos decir que era una cuenta totalmente automática. Y, bueno, mirando las cuentas que estaban retituladas, desde las cuentas que participaban en esta campaña, salían unas cuentas que se iban repitiendo en muchas campañas. Algunas eran cuentas de la derecha, casi desconocidas, personajes que no se veían hace muchos años. Y algunas eran hasta, bueno, Vox, que es el partido. Pero también había un periódico, o más que un periódico, por ejemplo, desde la derecha, que eran muy activos. En este caso, OKDiario siempre salía en las cuentas que eran retituladas. Y, bueno, lo que parecía muy particular, decimos, es que lo mismo salía si se miraban todas las cuentas que hacían retuit de, por ejemplo, de una de las cuentas que se encontraban en la campaña, se comportaban con el mismo patrón. O sea, estaban retuiteando las mismas cuentas, que es más o menos extraño porque te esperas que vas participando en una campaña o haces un retuit a alguien, pero después te interesan otras cosas. Te interesa, por ejemplo, la música, el fútbol, el espectáculo, lo que sea. Y lo que se veía aquí era que hacían todo más o menos lo mismo con el mismo patrón. Y se iban repitiendo en las cuentas, como, por ejemplo, las cuentas que... Una de las cuentas que salían era esta, Alvis EPF, Hermann Terch, que eran cuentas muy cerca de lo que es Vox en España y hacían todo lo mismo con otras cuentas parecidas. Y hasta cuentas de periódicos, en este caso El Mundo, la gente que retuita El Mundo, retuite las mismas cuentas que participan en esta campaña. Es decir que hay un grupo que genera muchos retuits y mucha actividad. Y, bueno, lo que empecé a mirar también es como lo que a veces escuchaba, es como una prueba que estas cuentas que participaban en esta campaña eran verdaderamente cuenta automatizada con un porcentaje de certidumbre, decimos, o con una probabilidad bastante alta. Entonces, como está siendo muy utilizado Botometer, a nivel de investigación he utilizado lo que es la puntuación que te devuelve Botometer para mirar qué percentaje de la cuenta que están retuitando estas cuentas patrón, decimos, se puede considerar como bots. Y, por ejemplo, en las cuentas que son, por ejemplo, en la derecha había un porcentaje muy alto. Lo que también vi, por ejemplo, es que aquí sale, por ejemplo, un periódico que es, además, decimos, progresista, y se encuentra un porcentaje muy alto de bots. Y eso estaba conectado al hecho que también había un efecto que era como generar ruido en las cuentas, en las cuentas opuestas, para, de una manera, como, básicamente, como para un poco compartir noticias falsas, compartir insultos, compartir como una actividad que era dañina a lo que era la oposición. Y, bueno, la conclusión que traímos un poco es que donde estamos intentando de sacar más información y más análisis es que hay una estrategia de amplificación con cuentas automáticas o semi-automáticas, y que lo que intentan hacer es, lo que se ha comentado también, que han comentado también otros ponentes, es crear una impresión de que este mensaje es tan extremo, tan polarizado, en realidad hay una parte muy amplia de la población, de los usuarios, de las redes sociales, que lo respaldas, básicamente. Y no sé si quieres seguir, Emiliano. Sí, bueno, si te parece, hago yo un poco de presentación. Gracias, Silvia. Bueno, hilando un poco esto que presenta Silvia, que, bueno, el estudio es mucho más amplificado, pero, bueno, yo muchas veces, en toda esta estrategia, casi siempre hablo de una matriz de opinión y una matriz de difusión. Justamente, el estudio que estamos llevando, ¿no?, y que Silvia está presentando, lo que demuestra es que si analizamos las cuentas que yo defino matriz de opinión, es decir, las cuentas beneficiadas de retuits, de cuentas automatizadas de la matriz de difusión, si analizamos las cuentas que le retuitean y a qué cuentas retuitean, siempre aparecen las mismas cuentas. Es decir, que hay un patrón que se repite siempre de cuentas difusoras de la matriz de opinión, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que pasa más allá de lo que la estadística, supera la estadística. Es decir, un patrón exactamente igual con las cuentas que difunden a El Mundo, a Ok Diario, a Rosa Díez, a Girauta, a Cayetana… Es decir, son cuatro partidos políticos diferentes, son medios de comunicación diferentes, pero las cuentas que le difunden es, digamos, que son compartidas, ¿no? Pero vaya, sí que, bueno, como decía Silvia, tiene un punto de vista, digamos, académico, investigador, aparte de su profesión de ingeniería de sistemas y, bueno, desarrollador. Es decir, que todo esto lo entiende mejor. Y luego, por otra parte, Emiliano nos va a presentar un poco el proyecto en el que estamos, que, bueno, es una plataforma, digamos, que va a intentar analizar y desarrollar diferentes episodios de esa información, bueno, con todos los agentes que participan y que todo quede reflejado y que una parte esté abierta también a la sociedad para participar. Bueno, igual que con Silvia, bueno, el hecho de coincidir con Emiliano, pues la verdad es que de estas cosas que te hace, bueno, pues trabajar a gusto con gente súper competente. Y, bueno, él es Emiliano Ortiz, es especialista en ciberseguridad, pero lo que puedo decir de él es que tiene un coco impresionante. Es decir, piensa en cinco dimensiones y, bueno, más allá de trabajar con software libre, está un poco haciendo un trabajo de ingeniería de cómo podemos ensamblar diferentes herramientas de software libre que se están usando para hacer una plataforma que dé respuesta a analizar y recoger y que haya una participación pública en el futuro de todos estos episodios de desinformación y de mensaje de odio. Pero vaya, el que nos lo va a explicar mejor es Emiliano en qué estamos ahora. Bueno, gracias Julián por la presentación. Antes que nada, bueno, agradecerte por los comentarios. Lo mismo opino yo de vos y Silvia y la verdad es que yo trato de alcanzarles un poco el ritmo, en realidad. Bien, en principio la razón por la que yo me acerqué a Julián a trabajar es, él en más de una ocasión dice que estamos ante la operación Condor 2.0, de hecho yo adhiero completamente a eso, pero también al estar en una situación global de crisis y de generación del sistema en general y la ascenso a la derecha, bueno, la última vez que hubo una crisis tan casi terminal y de generación de la sociedad y de gobiernos de pseudoizquierda que no dan respuesta y de la sociedad mirándose a la derecha, yo veo que estamos más a algo parecido a lo que pasó a mitad del siglo, pero 3.0. Entonces esa es una de las razones por las cuales yo me acerco también acá a darle una mano a Julián. En general lo que estamos haciendo, principalmente, es en base a lo que les comentó Silvia hace un momento y que se expuso, es reutilizar tecnología que se usa en el campo de ciberseguridad y desarrollar también tecnología y conocimiento para poder recuperar esta información de fuentes abiertas y poder hacer una orquestación. Yo me dedico a lo que es casa de amenazas, en particular, en el mundo de la ciberseguridad, pero básicamente teniendo en cuenta que acá tenemos un tema de movimiento de información, de distribución y comunicación y de orquestación en el medio, con lo que tenemos que lidiar es quizás no con la caza de un ciberactor específicamente que hace ataques, sino con la identificación y caza de la amenaza de un actor que se dedica a hacer amplificación o distribución de información y que intenta impactar en la subjetividad de las masas y en la opinión pública para llevar su discurso hacia su lugar, digamos, agua para su molino. Entonces, principalmente lo que estamos haciendo es, por un lado, son varias partes, varios frentes, por un lado estamos tratando de desarrollar un tipo de tecnología de distintas fuentes, principalmente en este momento Twitter, pero también Telegram y tenemos otros objetivos por delante, pueda recuperar información, esta misma información que les mostraba Silvia, digamos, que la pueda traer desde algún lado con toda su complejidad que esto tiene, digamos, por el ancho de banda, la gestión de lo que son las API keys, etc., para traer esta información y también los límites que ofrecen las plataformas desde el lugar abierto y que esta información se pueda ingestar en una plataforma que pueda manejar estos volúmenes de información. Estamos discutiendo algunas tecnologías y tratando de encontrar cuál es la ingeniería adecuada, estamos un poco en eso también, pero bueno, básicamente a grandes rasgos es poder llevar adelante todo este análisis, como el que lo mostró Silvia, y que sea fácil de plantear una hipótesis, de traer la información, ingestarla, y que los análisis se puedan hacer y que cualquier analista luego pueda falsear esa hipótesis, pueda reproducir el análisis. Entonces, por un lado tenemos la plataforma de ingestión que estamos trabajando con toda la gestión y, digamos, traer la información, ingestarla en una plataforma de almacenamiento que sea elástica, rápida, dinámica, que pueda manejar estos volúmenes. Por otro lado, una parte de la plataforma tiene que tener la capacidad de poder gestionar toda esta información y luego hacer los análisis, poder dividir las tareas, poder dejarlo claro, documentarlo, etcétera. La automatización de todo lo que es el traer esta información que necesite traer la persona que se dedica a hacer el análisis y, digamos, plantear la hipótesis, analizarla, falsearla. Y todo lo que es la orquestación y la ejecución automática de procesos que quizás de manera manual son tediosos y lentos de hacer y que en realidad pueden ser, digamos, ejecutados por una persona, deberían ser ejecutados por una persona que quizás no tenga que tener los conocimientos técnicos para poder hacer este tipo de tareas. Todo ese conjunto y todo ese análisis de, digamos, de traer la información, etcétera, algunas partes estamos desarrollando. En otra parte estamos trabajando en adaptar tecnologías y, bueno, tomando algunas decisiones, digamos, estamos en eso. Y una parte importante también es la capacidad de poder compartir, una vez hechos estos análisis, poder clasificarla y poder compartirla ya sea en un ecosistema cerrado, en un ecosistema semiabierto o un ecosistema abierto para que otras personas puedan enriquecer sus análisis o puedan también reproducir los análisis. Entonces, digamos, esos son principalmente los frentes. También poder clasificar la información en función de poder hacer una especie de ADN de lo que sea un evento, una campaña, un actor, etcétera, lo que sea que uno esté identificando. Uno pueda identificar de qué manera hace una campaña o un procedimiento o un evento. Cualquiera de estas cosas que uno puede identificar y que las pueda clasificar de una manera. Porque lo que nosotros tenemos claro, al menos en el mundo de ciberseguridad, pero en esto se traslada más o menos de forma lineal, es que hay determinadas cosas que un actor, alguien que se dedique a hacer, por ejemplo, una campaña de desinformación, tiene la capacidad de hacer. Que es que, por ejemplo, crear una cuenta o la forma en la que crea una cuenta puede ser que, la forma en la que crea una cuenta puede ser algo que pueda cambiar, pero hay determinadas acciones de todo su comportamiento, hay determinadas acciones que son mucho más complejas de cambiar. Entonces, identificar ese tipo de acciones, ya sea las que son muy fáciles de cambiar para el actor, o las cuales son difíciles, es lo que permite a uno luego hacer relaciones como las que ha hecho Julián de identificar un actor que es el mismo que hizo una campaña de apoyo al golpe de Estado en Bolivia, que luego el mismo actor, o algo relacionado con el mismo actor, hizo una campaña de desestabilización del gobierno de López Obrador en México. Entonces, ese tipo de relaciones van en base al tipo de cuentas que usan, los bots que utilizan, pero de forma ulterior, es mucho más útil poder identificar, digamos, este tipo de datos, este tipo de metadata de cada actor para poder identificar si hay una campaña o distintos actores que están relacionados. Entonces, en general, en reglas generales es eso, digamos, la forma de traer la información, la forma de orquestar el análisis, clasificarlo, dividirlo en tareas, etcétera, la forma de compartirlo y un framework sobre eso, de cómo clasificar a cada uno de los sucesos, actores, etcétera. Eso hacía muy grandes rasgos, todo trabajando con desarrollo propio, por un lado, y por otro lado, adaptando tecnologías ya existentes. No sé si... Vale, perfecto. Aquí, un botito. Gracias, Emiliano. Mira, como quedan 35 minutos, digo, para ajustarnos en el tiempo, ahora vamos a intentar con Eloy, a ver, no sé si redució la calidad de la webcam, bueno, todo esto para intentar que funcione. Lamentablemente, digo, si no se ve, te voy a dar un aviso, porque como no se escuchaba antes, si va a ser en la misma manera, lamentablemente no, como no se escucha bien, no vamos a poder. Pero bueno, vamos a hacer el intento y luego vamos a hacer la ronda de preguntas. Así que, bueno, Eloy, dale a ver si cierras. ¿Qué tal? ¿Me escuchan ahora bien? Mejor. Voy a hacer el intento por poner la presentación esta vez. Me he conectado ya directamente al modem. Son los problemas de conexión luego desde el sur. Una disculpa. Espero que ahora sí puedan escucharme bien. Bueno, les explicaba que el proyecto Tlatelolco Lab es un proyecto que tenemos desde México, desde el Programa Universitario de Estudios en Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El nombre de Tlatelolco es muy simbólico porque es una plaza pública en México donde fue un movimiento estudiantil de protesta por los derechos humanos, por la libertad de expresión en los años 60. El grupo de las personas que integramos Tlatelolco Lab pues busca investigar y defender la democracia y sus debates. Somos un equipo que utiliza datos masivos, utiliza ciencia de datos, ciencias sociales, pero también hay expertos en humanidades, hay una mirada desde la filosofía y desarrollamos herramientas de software para ciencia ciudadana, para que también cualquier ciudadana y ciudadano interesado en la democracia pues pueda hacernos llegar sus opiniones, sus puntos de vista y temas sobre pues también lo que estamos hablando, verificación de información, ataques desiguales y engañosos en medios de comunicación o los debates más importantes que están en las plataformas, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Nuestro centro está en el análisis de los debates públicos, pero tenemos un posicionamiento político. Nosotros queremos desenmascarar las imposturas del neoliberalismo porque creemos que el debate democrático no es igualitario en México y en todos lados. Hay capitales, hay influencias, corrupción, corporativos millonarios que están inyectando recursos para controlar la discusión democrática a través de la desinformación, a través de una serie de cuentas marioneta en Twitter, a través de la masificación de mensajes de odio y de ataque a actores políticos que buscan abrir el debate democrático y los valores de Tlatelolco Lab, de ese laboratorio que hemos integrado, pues son la justicia, la dignidad, la igualdad, la diversidad y el diálogo. Creemos que entre más diálogo haya y entre más debate y más diversidad y pluralismo, pues mejor podemos tener la condición de la democracia. Mi ponencia se titula Nueve dimensiones para el análisis de la lucha democrática. Porque en Tlatelolco Lab tenemos un modelo multidimensional en donde hay tres, digamos, niveles de análisis por cada ámbito que queremos observar. Tenemos tres capas para el análisis de la realidad social. Como bien lo ha dicho Julián Macías, pues partimos de un análisis en la capa física, en la capa mediática y en la capa digital o sociodigital tenemos tres cortes analíticos, es decir, tres perspectivas teóricas para aproximarnos a esa realidad social, que son la economía política, la formación del discurso público y la desinformación, o sea, el uso de estrategias de desinformación y las disputas de narrativas. Las disputas de narrativas, ahora voy a hablar de eso, las entendemos como cómo hay actores, intereses y, digamos, discursos más en pequeño, más de coyuntura, más en eventos concretos, que se enfrentan en el plano de las calles, los medios o las plataformas. Y nosotros hemos considerado que el análisis de los eventos de la democracia debe tener tres temporalidades, el de la coyuntura, el del caso de estudio o el evento social y desde el proceso social. Ahora explico cada una de las dimensiones y espero que sea un aporte interesante para futuros estudios de otros grupos de investigación o para la ciudadanía en general. Las capas que nosotros planteamos, pues nosotros definimos capa, o sea, ¿qué es una capa? Pues son formaciones socio-históricas donde van a intervenir entornos, infraestructuras, actores, narrativas y acción social. Entonces, una capa es un plano de la realidad en donde algo está sucediendo, se están moviendo recursos, se están moviendo actores políticos, se están moviendo ideas y se está disputando una serie de intereses. La capa física, pues es donde observamos la experiencia tangible de los sujetos, intereses financieros, ahí es donde están los partidos políticos, están las empresas, está la ciudadanía que sale a las calles, las protestas públicas y están una serie de intereses en juego, que son intereses políticos, culturales, sociales y económicos millonarios. En algunos análisis que ha hecho Julián Macías, pues él evidencia, no nada más las tendencias en Twitter, sino también toda esta experiencia desde el mundo de la vida, desde lo tangible, en donde hay dinero, cargos públicos, empresas, contratos, marcos legales, que tenemos que estar observando. Esta capa física es el nivel de la calle, el nivel de los espacios públicos. Luego tenemos otra capa, que es la mediática, en donde vamos a seguir como laboratorio la producción, distribución y consumo de los discursos mediáticos. Es decir, hacemos un monitoreo de encabezados en prensa, videos de televisión, emisiones de radio, y vamos encontrando cuál es el discurso dominante, siempre desde una mirada de lo tangible, materialista. Es decir, desde una mirada en donde los medios de comunicación son empresas y no es espontáneo que quieran colocar un discurso u otro en la arena pública, porque ellos están interesados en que las empresas que están detrás o los corporativos que están detrás de estos mensajes mediáticos, vamos, ganen, ganen políticamente o económicamente, entonces la capa mediática también es una disputa del discurso. Y la capa sociodigital que serían estas plataformas como Twitter, Facebook, YouTube, pues lo que hacemos es observar las narrativas y las tendencias que entran en disputa en donde, desde una mirada multiplataforma, es decir, no consideramos que Twitter es toda la realidad política y que ahí se debate todas las narrativas, sino también observamos Facebook y vemos como en YouTube también hay otras fuerzas políticas que se posicionan y que están desmintiendo algunas de las de las desinformaciones que circulan luego en los medios o en otras plataformas. Es importante observar que las tres capas están interrelacionadas, lo que pasa en las calles afectan los medios, las noticias de los medios llegan a las plataformas, las noticias de la prensa pueden ocasionar marchas en las calles, pueden ocasionar que se desvele o que se haga conocimiento de fraudes, de corrupción, que se cambien los marcos jurídicos, que cambien gobiernos, como fue el caso del último cambio de gobierno en México, es una transición de gobiernos neoliberales a una mirada de izquierda. Todos esos cambios sociales pues vienen de la interacción de las tres capas. Ahora, nuestros cortes analíticos, es decir, nuestras miradas, pues la primera es la economía política, porque creemos que hay una visión dialéctica, o sea, sí creemos que hay un engaño neoliberal con una mirada del abuso de las corporaciones, del enriquecimiento, y hay otra perspectiva de las calles, de las protestas, de la gente, de la ciudadanía unida y organizada, que es la idea de una democracia participativa y radical en contra de los poderes neoliberales. Y entonces, nosotros nos dedicamos a buscar estas desigualdades y dónde están las infraestructuras de cada uno de los actores que entran en juego y en disputa en las calles, los medios o las plataformas. Otro corte analítico sería la desinformación en el discurso público. Nosotros consideramos que los discursos que llegan a los medios, a las causas sociales en las calles o que alcanzan las plataformas, lo que se está moviendo como una tendencia en Twitter, pues tiene grupos de poder que forman los discursos, que los difunden y que se encargan de repetirlos y de reforzarlos con estrategias muy, muy planeadas para la desinformación. También hemos estudiado estas estrategias, cómo se sacan de contexto información, se utiliza el rumor, se ataca, por ejemplo, la vida personal, se usan las falacias, todas estas estrategias también las hemos estudiado y finalmente el último corte de análisis es la disputa de narrativas. Creemos que sí hay un intento de muchos actores y grupos por colocar narrativas dominantes, o sea, porque haya una especie de falso consenso alrededor de rumores, de desinformación, mientras que hay contranarrativas ciudadanas, reivindicatorias, diversas, que están haciendo tensión contra las narrativas que se presumen dominantes. Entonces, esas tensiones las estamos analizando y para ese análisis hacemos análisis de actores, políticos y de las acciones que han hecho en las tres capas que ya mencioné detrás de cada narrativa. las últimas tres dimensiones ya llevamos seis, tres capas, tres cortes analíticos y ahora vamos para ya terminar a tres temporalidades. Creemos que los fenómenos del debate público pues ocurren en tres tiempos, esto es un análisis que hemos realizado a partir de varios autores, de Fernández Brodel, de historiadores, hay una coyuntura, el tiempo de la coyuntura es el acontecimiento, es decir, es el hecho que ocurre repentinamente, tiene una gran visibilidad en estas tres capas, o sea, hay una tendencia en Twitter, hay encabezados y noticias, digamos, dominantes dentro de la agenda de los medios y hay en las calles un debate, todos están opinando los ciudadanos sobre un acontecimiento, pero la diferencia entre la coyuntura y el hecho social es que los efectos de la coyuntura apenas están por observarse, no tenemos elementos todavía para hacer un análisis de cómo esa coyuntura va a afectar el estado de la democracia en el curso de un futuro a mediano plazo, sino que la coyuntura solo podemos aproximarnos a sus actores, a su problemática y a la búsqueda emergente de cada actor, o sea, quién se posicionó, quién está a favor de algo, en contra de algo, quién está con una búsqueda precisa, esa es la coyuntura. Luego nos vamos a otro nivel que es el caso, el caso es un evento social, en el caso ya podemos tener un contexto histórico, ¿no? Hay actores históricos que tienen un posicionamiento de una duración más larga, tenemos el tema de la ideología, por ejemplo, de la trayectoria política de esos actores y tenemos un debate democrático más formado, en la coyuntura tenemos tendencias de Twitter, tenemos una noticia emergente, a nivel del caso ya tenemos algunos antecedentes y efectos de este debate, o sea, ya empezamos a ver algunos efectos en iniciativas de ley, en formación o organización de movimientos sociales, podemos ver ya cómo va consolidándose nuevos partidos políticos, nuevos grupos de derecha, ¿no? Es interesante que las coyunturas pueden convertirse en casos, ¿no? Porque la coyuntura conforme va consolidando efectos sociales en el panorama social puede pasar a ser un caso. Y finalmente tenemos los procesos sociales, los procesos son conjuntos de coyunturas y grupos de casos que ya en el transcurso, por ejemplo, de un año podemos observar el estado del debate democrático, cómo pudo abrirse, cuáles son los actores que se posicionaron como actores importantes que van a tener relevancia histórica y cuáles van a ser las agendas más importantes históricamente en el curso de un tiempo ya mediano, pues. Tlatelolco Lab elabora tres productos de investigación a partir del análisis de estas nueve dimensiones. El informe de coyuntura, pues, lo que hacemos es nos movilizamos cuando salen tendencias en Twitter o agendas en medios o vemos que en la capa física hay movimientos emergentes, multitudes que están saliendo o actores políticos que surgieron con un discurso contundente y entonces hacemos un análisis de cuáles son los actores, qué están buscando y qué mensajes están propagando. En el estudio de caso nos vamos a mayor profundidad. Lo que hacemos en un estudio de caso es estudiar los contextos históricos, trayectorias políticas y vemos cómo el debate puede impactar o no en el marco de la discusión democrática y el informe anual finalmente es un informe en donde hacemos un recuento y análisis de las coyunturas y casos que estudiamos como laboratorio y podemos ver qué procesos sociopolíticos incluso hay en el futuro y vamos a evaluarlos también. O sea, vamos a hacer una evaluación en términos de la apertura pluralidad medios de acceso y debates que tuvo la democracia en este caso en el contexto de México pero queremos extenderlo y hacerlo en el contexto latinoamericano eso sería maravilloso e incluso a nivel hispanoamérica si el Tlatelol Collab puede colaborar con otros y otras colectivas y grupos de investigación y de activismo. Solo me queda finalizar agradeciendo a todo el equipo de trabajo que permite que hoy yo esté aquí hablando con ustedes todos los nombres que ahí pueden ver son colegas que expertos cada una y uno en distintos materias que nos permiten e impulsan hacer el trabajo diario de Tlatelol Collab y muchísimas gracias pues por la paciencia y por la oportunidad de haber expuesto otra vez muchísimas gracias. Gracias Eloy ahora sí que se te escuchó perfectamente y aparte bueno claramente concisamente esos nueve nueve puntos de confrontación de la realidad y del análisis para sacar conclusiones y bueno digamos que ya todas las las partes digamos ya expusieron su proyecto uno con un recorrido de muchos años otros que están en proceso o que llevan poco tiempo y que yo creo que al final tiene que haber un punto de unión de debate consensuado para tomar medidas entonces ahora vamos a tener de hecho quiero incidir en este sentido y le quiero como vamos regulín de tiempo le vamos a digamos a Eloy a Bea a Glenn y a Marta a ellos cuatro una pregunta concreta en la cual pueden responder pero si hay algo que se que se dejó en la parte inicial que creen que es importante también lo puedo comentar digamos que más o menos toda la sociedad cada vez es más consciente evidentemente desde los focos desde los grupos proyectos que que estáis participando es vuestra realidad diaria y conocéis claramente pero yo creo que cada vez la sociedad se va va tomando más más conciencia ¿no? y preocupando más de 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 bueno esto realmente puede ser un problema para para la sociedad la radicalización de de los mensajes el uso de la mentira el muchas veces no sabemos ya los medios que si si mienten si dicen la verdad digamos que todo esto ya va quedando un poco en en entredicho pero vaya yo creo que como sociedad o incluso podéis entrar en el elemento si los propios gobiernos instituciones o la sociedad civil ¿cómo debe afrontar esto? entonces la pregunta es ¿qué medidas concretas pensáis que debería y se debería tomar desde la sociedad o incluso desde los gobiernos instituciones pero digamos que sean como muy concretas para solventar este problema para poder mejorarlo habría que hacerlo de esta manera así así y desde qué parte así que si parece seguimos el mismo el mismo orden empieza empieza Beatriz podéis si se os quedó algo en el camino queréis aportar algo al debate hacerlo ahora y si podéis responder de una a tres medidas cuáles serían las medidas que tomaríais si dependiera de vosotros para solucionar solventar esta amenaza o este discurso de odio o de mentira así que bueno escuchamos tu opinión bueno gracias dificilísima la pusiste Julián dificilísima bueno solo quería retomar una pregunta que me pasaron antes del público que estaba preguntando la cuestión del software libre y qué hacemos con las corporaciones que usan software libre citaba en el caso de Visa Mastercard pero puedo citar muchas más con grandes corporaciones que usan software libre incluyendo a Google incluyendo a Facebook incluyendo a Monsanto y a muchas otras corporaciones con las que en muchos casos podemos tener diferencias radicales incluso de perspectiva la clave del software libre es que lo puede usar cualquiera la clave del software libre es que permite generar tecnologías que son lo que se se denomina tecnologías generativas sobre las cuales uno puede subirse aprender modificar y así como la condición de software libre habilita que lo use cualquiera sin poner la condición de para qué quiero que lo use o para cuáles son las limitaciones de uso entonces esta pregunta sobre qué hacemos con las corporaciones que usan software libre es una pregunta que se la han hecho a Richard Stallman muchas veces y que él ha dicho bueno la clave del software libre es que lo puede usar cualquiera y justamente el punto acá es que se amplifique las posibilidades de usar el software y no que se ajusten a lo que a mí me gusta o a lo que yo considero ético o a lo que yo considero decente o a lo que o a mi moral o a mi posición política ideológica y demás la clave del software libre está en esa apertura justamente que habilita que las personas puedan conocer desarrollar tomar control generar nuevas tecnologías basadas en eso yo creo que una tratando de pensar algunas soluciones me parece que hay pienso varias por un lado trabajar en políticas públicas que apunten a la desconcentración tanto en medios de comunicación tradicionales como en estas plataformas en ese sentido la ampliación de las voces en el debate me parece que es clave para la construcción de sociedades en las cuales podemos recuperar ciertos consensos mínimos todo lo que tenga que ver con políticas vinculadas con la desconcentración me parece que son una estrategia la otra estrategia me parece que es educativa lo que pasa es que muchas veces pecamos de pedirle todo al al sistema educativo no quiero caer en eso pero me parece que es indispensable que recuperemos la posibilidad de discutir sobre evidencias repetir hasta el cansancio que opinión no es evidencia que correlación no es causalidad y una serie de de cuestiones así casi que deberíamos hacer memes permanentes para que podamos como sociedad recuperar algunos consensos al menos sin la necesidad de que todos pensemos igual o que todos estemos de acuerdo pero sí poder construir algo que nos permita consensuar y me parece que en ese sentido los derechos humanos son ese consenso mínimo al cual tenemos que atarnos es un problema sumamente complejo y muy difícil sintetizar soluciones pero lo dejo por aquí que seguro a mis colegas de mesa se les ocurrirán muchas otras y más originales y creativas sí bueno gracias a ver sí como dices ese es el el problema el diagnóstico los tenemos muy parecidos mucha gente pero cuál es la solución como es súper interesante el enfoque además diverso y como tú decías los consensos todos opinan diferente pero vayamos a los consensos en los que todos podemos que seguro que son varios también les recuerdo para la ahora tenemos como cinco minutos de respuesta y incluir lo que queráis y al final hay ya varias preguntas que os las modelo yo que te queda otra más para ti vea y hay alguna para Glenn y el resto pero bueno Glenn ¿qué opinas? ¿cuáles serían las medidas para solucionar esto que tú plantearías y desde qué espacio desde qué lugar? creo que en esto no hay una fórmula de la Coca-Cola secreta de todos vamos a andar más o menos por los mismos rumbos la alfabetización digital es uno de los puntos centrales pero que no sólo pasa por la educación formal sino que eso también involucra un tipo de vinculación con distintos tipos de organizaciones libres del pueblo que tiene que ver también con la comunicación comunitaria con todos los medios que van generándose a lo largo y ancho de en este caso de nuestro territorio nacional también para que se construya una mirada a la hora de construir agendas y de abordar las problemáticas yo creo que por un lado está este tema de la alfabetización digital para las audiencias y también encontrar formas de encuentro que permitan reflexionar sobre las prácticas profesionales de todos los comunicadores de todos aquellos que para nosotros nos resulta central porque más allá del rastreo de la conversación en las redes en twitter en facebook y demás nosotros tomamos en cuenta el hecho de que cuando esos discursos atraviesan y llegan de diferentes formas a los medios tradicionales se potencian y generan una dimensión social de la problemática por eso para nosotros parte de esta discusión tiene que ver con los profesionales de medios y poner en circulación trabajos que permitan poner en cuestión la deontología profesional y la forma del ejercicio de la profesión y la deontología profesional me parece que por ahí van nuestras principales iniciativas y también colaborar en formas de regulación que siempre tengan como premisa no la la restricción sino generar cada vez mayor capacidad de acceso y participación para las distintas voces de nuestra sociedad muchas muchas gracias Glenn Marta ¿qué opinas? aparte de tus consejos si no solamente pudieras dar consejos sino que tuvieras la capacidad de tomar medidas ¿cuáles crees que son las medidas que habría que abordar para dar una solución eficaz a esta contaminación de odio y de mentiras en las plataformas digitales? Pues yo tampoco tengo las tres medidas mágicas pero voy a mantener en lo mío que es como pensar lo que podemos hacer como usuarias o como ciudadanas que nos informamos y socializamos en internet y todo lo que hagamos creo que debería ir por la idea de ser mucho más conscientes de que nuestra atención es un bien muy escaso y muy valioso y ser mucho más selectivas y conscientes a la hora de decidir a qué dedicamos nuestra atención incluso podríamos decir algo así como recuperar nuestra soberanía cognitiva es decir que no la atención que prestamos y las ideas que recibimos no dependen tanto de los algoritmos o de estrategias de clickbait y todo esto sino que nosotros decidamos activamente a que le otorgamos nuestra atención y de hecho me puedo tirar a la piscina con dos cosas muy concretas que siempre digo mucho que es volver a mandar emails está muy bien comunicarse por email suscribirse a newsletes y así salir de las inercias de las redes sociales y volver a suscribirse por blogs a RSS es una tecnología súper sencilla que está muy bien y con las dos cosas con email y RSS tenemos como máxima socialización y máxima capacidad de recibir nueva información fuera de este mundo de los algoritmos etcétera es decir planteas volver a la edad dorada de internet a internet cuando molaba sí recuperando lo que hemos aprendido pero retomando aquello sí hay una creo que hay bastantes artículos muy interesantes de gente que yo creo por lo menos conecta con mi opinión personal de que parece que internet incluso las redes sociales era ese espacio democratizador de libertad donde todos podíamos comunicar libremente y espacio de contrapoder a los medios tradicionales y al final un poco el 15M que hubo contra los medios el poder al final vamos a hacer un 15M contra las redes sociales así que además que las redes sociales fueron muy importantes para ser contrapoder contra los medios tradicionales pero al final el poder ha vuelto a reconducir ese espacio y bueno la libertad cada vez más más restringida y sí que es verdad que el inicio porque bueno en mi experiencia el mundo de los blogs y de las RSS de seleccionar qué contenidos te parecen más interesantes al final es dominar tú el algoritmo y no que los algoritmos te muestren casi siempre mensajes de odio y noticias falsas bueno estoy bastante de acuerdo con la recomendación para usuarios bueno Eloy desde tu punto de vista qué opinas cuáles serían cuáles serían las medidas si de ti dependiera para que bueno se solucionase en gran medida este problema que amenaza un poco a la democracia y a la convivencia de estrategias que son cada vez más más presentes de odio y mentira en las redes gracias gracias Julián pues es que como tú bien lo has estudiado y también las y los colegas que están aquí no podemos perder de vista una mirada de economía política es decir mientras tengan una serie de recursos económicos fuertísimos que no no dan cuenta de ellos no hay forma clara de rastrearlos vienen de todos lados vienen de financiamientos entre redes que se hacen de partidos de derecha empresas empresas fantasma este consorcios internacionales pues esa maquinaria de producción de desinformación difícilmente puede puede circular no podemos perder de vista que la desinformación no emerge de la nada no emerge espontáneamente tiene su ciclo de producción de reproducción de posicionamiento del discurso y de consumo se necesitan también audiencias que consuman esa desinformación no es casualidad que que los bulos como llaman en España o que las noticias falsas o los rumores sean de la naturaleza que son toquen los temas que tocan es también porque hay un mercado de esa desinformación y van a audiencias que les interesan ciertas agendas o que se encienden afectivamente con ciertas agendas no odian más este se van hacia hacia las extremas este se posicionan más hacia la radicalización entonces nos parece bueno lo que hemos observado como Tlatelol Collab es que si no se toma en cuenta todo el ciclo completo de la producción de la desinformación pues de nada sirve hacer fact checking que es nada más checar qué noticia es falsa o cuál no lo es o no o de nada sirve hacer una campaña de que el usuario corrobore o incluso decían se llegaba a comentar la iniciativa de hacer como portales de noticias alternos o medios comunitarios es bueno no estoy haciendo menos todas estas iniciativas pero creo que si no se toma de acuerdo la parte económica y política que hay detrás difícilmente vamos a poder frenar una avanzada tan colosal de desinformación sí bueno gracias Eloy bueno a ver estoy bastante de acuerdo un poco tomando algunas algunas de las de las ideas he escuchado como varias cosas repetidas y aparte además estoy muy muy de acuerdo ¿no? el tema primero de que son estrategias que no son de una sola capa sino que vienen acompañadas también por los medios de comunicación de hecho yo creo que tanto Glenn como como Beatriz han hablado el tema de la concentración mediática que enlaza con el elemento que estaba hablando Eloy ¿no? de digamos una relación con poderes políticos y económicos incluso haciendo una conexión con que esto es tradicional digamos que esto no es una cosa de ahora sino que la lucha del control mediático es una cuestión histórica incluso que fue clave en golpes militares y en en otras épocas que yo creo que habría que tomar nota de qué pasó en aquella época para ver qué similitudes y qué amenazas reales puede traer toda toda esta concentración yo solamente y mi aportación un poco en este en este sentido me va a estar de acuerdo de que la educación que otro elemento que la alfabetización etcétera creo que es un proceso de largo plazo de largo recorrido y que y que ya se debería de de tomar desde las instituciones ¿no? esta alfabetización o o educación contra los mensajes de odio que ya se están haciendo pero también conectados con nuestra vivencia cada vez más cercana a los estímulos digitales sobre todo es la apariencia de los smartphones que es nuestro acompañante 24 horas nuestro fiel amigo y dador de estímulos negativos principalmente entonces creo que es clave la parte educativa pero yo solamente hablo de un caso en España que para mí es paradigmático y que digamos engloba un poco muchas de las opiniones que habéis dicho y para mí diagnostica de dónde viene el problema en España ahí en el estudio que estaba sacando Silvia uno de los diarios que se creó hace 4 o 5 años concretamente cuando Podemos que es la la fuerza política que hace 6 años apareció y que al año de su existencia era primera fuerza política se creó un diario llamado Ok Diario que para mí es un poco el paradigma de este tipo de mensajes de odio y de uso de noticias falsas y que como vemos en los estudios todas las cuentas que retuitean normalmente quien promueve este tipo de mensajes aparece bien bien situado ahí este medio bueno curiosamente más allá de esta estrategia digital lo que a mí me supera y que no es que no lo entienda sino que me da luz de por dónde vienen los tiros o incluso dando la razón a estos que estáis hablando de la concentración del poder en medios de comunicación o esta triple capa de conexión de lo digital con los mediáticos lo que a mí nadie me ha explicado de manera razonada es cómo puede ser que un medio como Ok Diario digital se supone que pequeño que es conocido como un medio de mensajes de odio y de noticias falsas cómo puede ser que haya 18 colaboradores de Ok Diario en el 100% de las tertulias políticas de las televisiones privadas en España no existe ni una sola tertulia política y hablamos de muchas donde no haya sentado un tertuliano de Ok Diario y fijaros respecto a esos 18 colaboradores de Ok Diario el medio de comunicación más cercano solo tiene dos o tres nunca tiene más de dos o tres colaboradores yo creo que este desnivel es decir esta intención de la de la de la no de la desinformación sino de los mensajes de clickbait de odio de llamar la atención un poco el incluso en esta construcción histórica de los medios que creo que creo que Glenn también abordó el uso del prime time del reality show es decir en las cadenas privadas normalmente el horario más los programas de más audiencia en prime time es reality show donde se deshumaniza muchas veces los valores donde el que gana el programa es el que hace de incel el que el que es un poco el que hace bullying al resto de concursantes el personaje bueno incluso el propio propietario de Telecinco Berlusconi un italiano condenado acusado por trata de menores abuso de menores etcétera prostitución bueno es el propietario de quizá la política en España es decir la cadena con más audiencia abusa de este tipo de tertulianos o de o de información y de reality show estas tertulianas antes en la clave por ejemplo había un debate de ideas claro pero es que ahora mismo es ruido y repetición de mantras y de mensajes de odio igual que en las redes y que ahora mismo las tertulias cada vez se parecen más a twitter pero vaya es como el elemento que yo quiero que alguien me explique cómo es posible esta paradoja que para ser premiado en una televisión como tertuliana tienes que tener una trayectoria de odio y de noticias falsas para mí es lo más paradigmático de todo esto pero vaya hacemos hay 4 o 5 preguntas así que bueno voy a intentar repartirlas hay una que hace Nina Alarcó que es parecida a lo que ya ya te preguntaron también que respondiste Beatriz te pregunta concretamente ¿por qué no hablan del software libre linux y realizado por una comunidad en lugar de open software que es una alianza por el unix y entre la pandilla de los 7? bueno son términos que yo no entiendo si sé lo que es linux pero básicamente dicen ¿por qué no hablamos del software libre real que es linux y no del open software como que es la alianza de unix y la pandilla de 7? bueno no sé si entienden la pregunta pero vaya si quieres si quieres comentar algo Beatriz sobre esto bueno nosotros en la fundación Vía Libre siempre nos adscribimos a la filosofía del software libre siempre lo llamamos software libre siempre estuvimos en la línea de trabajo de la Free Software Foundation que es una institución que ya cumplió 35 años en el campo en general se habla de open source o software abierto o código abierto cuando se está hablando de un modelo de desarrollo de software o de un modelo de negocios vinculado con el software que también los hay el software libre remite a los principios filosóficos del software libre que tienen que ver justamente con esta cuestión de la generación de autonomía con la no imposición por parte de las empresas de lo que puedes o no puedes hacer con el software con las posibilidades de reproducirlo de usarlo libremente de estudiar cómo está hecho digo las definiciones de software libre así que nosotros en Vía Libre siempre adscribimos a esta cuestión de principios éticos del software libre que entendemos nos dan un campo de acción para la construcción de autonomías en el uso de tecnologías así que lo que sí hay es que muchas personas utilizan el concepto de open source o de código abierto porque eso refiere más a un modelo de negocios o a un modelo de desarrollo de software que a principios éticos vinculados con la libertad de las personas solo eso vale gracias a ver Glenn por aquí preguntan cuál es la predisposición de los medios de comunicación para involucrarse con vosotros e ir erradicando esos mensajes de odio imagino se refieran sobre todo a medios en Argentina pero vaya bueno la pregunta se entiende bastante bien después de después de Glenn vamos a tener que cortar lo siento mucho porque ya nos hemos pasado un poquillo de tiempo ya llevamos dos horas y largas y es más de la hora y media del grupo de trabajo si no nos van a echar la boca muchas gracias bueno cortito entonces no no hubo poca predisposición los medios pasaron de tildarnos de sensores y perseguidores a decir que el observatorio era una tontería por la cual el Estado gastaba dinero que debía priorizar en otras cuestiones mucho más urgentes pero yo creo que mucho tiene que ver con esta cuestión que es muy difícil para quienes forman parte de el mainstream periodístico sentir que su lugar de enunciación puede ser puesto en discusión o cuestionado y la primera reacción fue muy corporativa creemos que ahí hay que hacer un trabajo de apertura de diálogo y a mediano plazo para que esta postura reactiva luego se traduzca en una voluntad colaborativa Ok, bueno muchas gracias bueno pues nada como ya nos hemos pasado de la hora simplemente cierro para agradeceros la participación creo que es súper interesante aparte cada uno desde un enfoque diferente de este debate creo que una de las cosas claves es que haya debate sobre este asunto que haya opinión que haya consenso como decía Beatriz yo creo que es la clave respetar las diferencias tener un base central que yo creo que todo el mundo tiene que respetar que son los derechos humanos y a partir de ese contexto amplio de defensa de los derechos humanos llegar a consensos de cómo respetar la opinión de todo el mundo y de cómo también luchar todo eso que se salga fuera de los derechos humanos sin que sean recortes de derechos como la censura o la libertad de expresión sino siempre ir hacia más derechos y ahí entran los derechos humanos que a veces se vulneran bueno así que nada Beatriz muchísimas muchísimas gracias la labor que hace de la Fundación Vía Libre creo que es clave Glenn mucha suerte con el proyecto yo sí que creo que las políticas públicas tienen que ir contra esa vulneración de los derechos humanos es una obligación de las instituciones así que mucha suerte y fuerza con ello Marta no deje de darnos la tabarra y de que no le hagamos casito a la extrema derecha Eloy muchas gracias por ese proyecto que espero que como decía tengas conexiones internacionales creo que esto puede sumar es un también un reclamo a todas que vayamos haciendo redes de consenso de cómo luchar con esto siempre ganando más derechos no menos y que la participación colectiva y la entidad colectiva es clave muchas gracias Eloy suerte con con el proyecto de laboratorio Tlatelolco ¿vale? mucha suerte y bueno y a Silvia y Emiliano bueno un beso un abrazo seguimos en la tarea vamos a intentar hacer un proyecto que sea participativo y que que se sume a esta clave ¿no? de la lucha contra aquellos que quieren vulnerar los derechos humanos mucha suerte en vuestros proyectos seguimos en comunicación y esperemos que que bueno entre todas y todos vayamos mejorando la democracia la lucha por los derechos humanos la participación el respeto a la opinión diferente y a a los derechos que como usuarios tenemos así que bueno espero que que nos volvamos a ver en otro foro y que sigamos con esta discusión así que nada muchas gracias y nos vemos un abrazo